Es más, Japón tiene una palabra para el exceso de trabajo, muerte por exceso de trabajo, es Karoshi, o sea, está en el diccionario, Karoshi, muerte por exceso de trabajo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy tenemos a alguien muy especial en el canal, a Florencia de Japón con Mate, que está en Japón. Así que bueno, la presentamos. ¿Cómo está Florencia? Hola Enzo, muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar en tu canal. Muchas gracias a vos por estar acá. Contame, ¿cómo es tu vida en Japón? ¿Hace cuánto que estás ahí? Contame un poco de tu... ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué Japón también? Bueno, desde chiquita siempre sentí interés por la cultura japonesa, especialmente anime, no te voy a mentir, siempre me gustó sobre todo Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, como yo veía todo eso cuando era chiquita y siempre me sentía atraída a... ¿Viste los openings y endings de animes que tienen la letra china, los kanji? Siempre me sentía atraída a eso, pero nunca supe si eso era japonés, chino. Cuando era chiquita no entendía. Y yo vengo del interior de la Argentina, de una ciudad que... Bueno, nací en Córdoba, capital, pero por el trabajo de mi papá me mudé a un montón de lugares. Y en la ciudad en donde vivían, Comodoro Rivadavia, en su momento no habían profesores japonés. Ahora por suerte hay, pero en su momento no había. Entonces nunca tuve la posibilidad de estudiar. Y cuando terminé el colegio y me fui a estudiar, me fui a estudiar a Buenos Aires, tuve la oportunidad de empezar a estudiar japonés. Y ahí mi vida cambió. Ahí es como que volvió todo el interés que siempre tuve, todo el bichito de la curiosidad, no solo por el anime, sino también por hechos culturales, por temas académicos, educación. Y bueno, cuando me recibí, tuve la oportunidad de venir a Japón con mi novio en ese entonces, que dato curioso lo conocí en japonés, estudiando japonés, hoy en día mi esposo. Y vinimos de vacaciones un mes y nos voló la cabeza, pues nos voló la cabeza. Y bueno, cuando volvimos a Argentina, yo estaba recién recibida, estaba tratando de buscar trabajo, pero al mismo tiempo estaba, no sé, preguntándome qué hacer de mi vida. Y al mismo tiempo que buscaba trabajo, que en Argentina es bastante complicado para un recibido sin experiencia, apliqué para una beca, una beca de posgrado. Yo estudié economía en Argentina y, a ver, si bien me gusta la economía, me gustó estudiarla, no ejercerla. Y siempre lo mío fue más relacionado con medio ambiente y energías renovables. Y bueno, hice un doctorado, no, no, por favor, un posgrado, un máster de ese tema. Y bueno, ya estoy hace 11 años. Vine de becada, Japón me abrió las puertas, me dio una beca completa, me pagaban un sueldo por estudiar. Un sueldo, ¿no? Sí, un sueldo por estudiar y, bueno, me quedé. Me recibí, conseguí un trabajo en una empresa japonesa y me quedé. Son dos puntos ahí que me interesan, que para la gente más que nada, los que quieren viajar y la parte más difícil por ahí de aquel que quiere emigrar es la parte de los papeles, ¿no? ¿Cómo te arreglaste con eso? Sí, es difícil. Yo, por suerte, vine con una beca que es del gobierno japonés. Es decir, ellos, a mí desde el consulado de Japón en Argentina, me ayudaron a tramitar los papeles de la visa. Yo vine a Japón con una visa de estudiante. Es decir, yo dependía del gobierno japonés, porque mi beca me la había dado el Ministerio de Educación. Hoy en día hay muchas más posibilidades para la gente que esté interesada en Japón. Por ejemplo, si tienen menos de 30 años, pueden aplicar a la Working Visa. Si son de Argentina, después de otros países tendrán que averiguar. Y la Working Visa, Japón te da como una visa de turista, pero por un año que te permita hacer trabajitos a medio tiempo para ganar un poco de dinero, para que te permita seguir viajando, que está bastante bueno. Después tenés la opción de venir a Japón por un instituto de idioma. Si te inscribís en un instituto de idioma, el mismo instituto de idioma se encarga de tramitar los papeles. Y después podés venir, obviamente, por trabajo. Si una empresa te esponsorea los documentos, la visa. Pero no podés venir sin visa a quedarte. O sea, podés venir de turista y quedarte hasta un mes. Eso es lo máximo. O tres meses. Creo que son tres meses, no un mes. Como turista, pero nada más. O sea, si te venís a quedar, vas a necesitar una visa. ¿Cómo hiciste? ¿Tu novio también aplicó para la beca? Sí. Cuando estábamos de novios, él también aplicó para la beca. Y el guacho la ganó, pero también ganó un puesto de trabajo. Entonces, él tuvo que decidir entre empezar una beca, él quería estudiar diseño de videojuegos, o seguir su carrera. Él trabaja en tecnología, o seguir su carrera acá en Japón. Y decidió seguir su carrera. Y yo, bueno, decidí seguir estudiando. Entonces, como que se dio todo redondo, ¿no? Porque desde la parte económica también, porque el trabajo es muy importante. Sí. Y si bien la beca te permite sobrevivir, te permite sobrevivir. No te permite vivir bien. O sea, tenés que hacer trabajos después part-time. Entonces, vinimos, nos casamos antes de venir. Imagínate, con alguien que trabaja y alguien tiene una beca, medianamente nuestro ingreso era bastante bueno para poder darnos comodidad. No te digo, era súper alto, pero para estar recién mudados a Japón, no pasamos necesidad. Eso, la verdad que lo hicimos bastante bien en ese sentido. Y fuimos sortudos de que se nos dé todo al mismo tiempo. Sí, es increíble. Es increíble que, porque la parte, o sea, estudiar y aparte tenés a tu partner, como se dice, a tu compañero, o compañero, que puede generar ingresos, pero tampoco para no pasarla mal. La verdad que, excelente. Igual fue duro, fue duro, porque yo vivía en otra ciudad. Él estaba en Tokio y yo tenía que ir a estudiar a otra ciudad. Y ida y vuelta me llevaba más o menos cinco horas. Y eso lo hice durante un año y después dije, no, no puedo más. Y me alquilé una casita en esa ciudad y me quedaba ahí los días de semana y después me venía a Tokio. Pues no, moría, moría. Era mucho, era mucho. ¿Y cómo hicieron con el idioma? Porque me imagino que antes de viajar tenías que saber algo japonés o no? Bueno, yo lo conocí a mi marido estudiando japonés. Nos conocimos en el centro Nikkei, Argentina. Es un centro de descendientes japoneses que tiene lenguaje japonés. Y bueno, nos hicimos amigos y bueno, después nos casamos. Pero ahí empezamos a estudiar japonés. Y cuando vinimos a Japón, la verdad es que teníamos un nivel muy básico. Como decir, hola, ¿cómo estás? Tengo hambre. ¿En dónde está el baño? Quiero comer esto. Nada más. Pues japonés es un idioma difícil. Por más de que lo estudies tres años, lo más probable es que después de tres años de estudiarlo, a la velocidad que lo estudiamos en Argentina, una vez por semana. No, no hagas ningún progreso. Y bueno, al principio fue un poco difícil. Pero, por ejemplo, mi máster fue todo en inglés. Y el trabajo de mi marido al ser tecnología también se maneja mucho en inglés. Entonces, al principio no tuvimos problemas. Pero, después con el tiempo, sí tuvimos que estudiar japonés porque si no, no podés vivir. A ver, hay muchos extranjeros que vienen a Japón con muy buenos trabajos y no tienen la oportunidad de estudiar japonés. Y te das cuenta que viven como en una burbuja. En cambio, una burbuja porque, por ejemplo, no acceden al mismo sistema médico que uno puede acceder si hablas japonés. Si tienes familia, no es tan fácil entender cómo es el sistema de educación. Es diferente. Yo siempre estuve bien en claro que para vivir en un país el idioma es importante. Y estudié un montón en japonés. No te puedo explicar las horas que le dediqué a eso. Podría haber estudiado otra carrera universitaria, claramente. ¿Y tu japonés te consideras bastante bueno ahora o más o menos? Hoy en día mi japonés es bastante bueno. Me permite trabajar, me permite comunicarme en cualquier ámbito. Pero, por ejemplo, no puedo escribir las letras. El japonés tiene, digamos, tres abecedarios. Uno, creo que hay dos con 27 caracteres y después hay uno que es la letra china, que Japón oficialmente usa 2.000 caracteres. Yo estudié muchos de estos caracteres y ya los tengo a gran parte incorporados para entender el significado o para leerlos. Pero escribirlos, si hoy en día tenemos el celular, la computadora, hasta los mismos japoneses se olvidan. Así que mi japonés es bueno, pero no es como de un nativo tampoco. O sea, me puedo comunicar, me puedo hacer entender para cualquier cosa. Día luz en japonés. Sí, no estás en la famosa burbuja de la gran barrera que hay. Como uno no sabe el idioma es porque uno no puede pelear por sí mismo cuando, por ejemplo, necesitas hacer un trámite, necesitas hacer algo. Y acá es súper burocrático y hay que hacer trámites, ir a la municipalidad, pedir papelito, que es lo que es el otro. Y la verdad, hablar japonés te soluciona todo. Más que es más independiente, ¿no? Porque si no le podés pedir a un japonés, pero la vida también está bueno hacerlo por uno mismo. Antes de empezar, hemos hablado de tu blog de Japón con Mate, que ahí te vi, yo vi tu canal, vi tus videos, vi tu Instagram también. Ahí vi todas las historias que vas publicando. Contame cómo llegaste a esa idea de mostrarla a la gente. Y obviamente vayan a seguirla, aquellos que ya mismo se van, la siguen. Ahí dejo todos los links para que la sigan. Así que, por favor. Muchas gracias, Enzo. Mira, siempre tuve ganas de mostrar un poco cómo es la vida en Japón, pero también siempre tuve mucha vergüenza. Y nunca encontré el tiempo, esa es la verdad. Me daba vergüenza exponerme. Y después de mi primer hijo, es como, ya está, ya tuve un hijo, ¿qué cosa me va a dar vergüenza? Ya lo puedo hacer. Después del primer video, ya está. De hecho, también, después del primer video. Por eso, y el primer video, si lo ven, por favor, o sea, no lo vean, haganme el favor, pero estaba súper nerviosa, me costaba hablar. Después, lleva mucho trabajo poder hablar. Y empecé a grabar y me gustó, ¿sabes? Que me sentí cómoda al frente de la cámara, era un desafío. Y lo más importante era mostrar cómo se vive en Japón. A ver, siempre, hay un montón de canales que hablan sobre Japón, Pero yo quería darle un toque diferente. Más, obviamente que hablo de la temática general, de las cosas que pasan en Japón, Pero también le quería dar una temática un poquito más personal. Por ejemplo, cuando hablo del tema del embarazo, muestro blogs. Es como un popurrí, un popurrí, un diario íntimo a mi canal. Y, bueno, vamos creciendo de a poquito. También lo hice porque, bueno, mi trabajo es bastante estricto muchas veces, Bastante estructurado. Y necesitaba también salir un poco de ese círculo. Y no te voy a mentir, también para interactuar con gente. Me encanta interactuar y hoy en día, si bien mi canal es pequeño, Tengo un montón de gente con la que hablo y siento como que voy creando amistades. Y es algo súper bonito. Aparte tenés mucha gente que tiene pensado ir a Japón. Japón, aunque no lo creas, yo sé que es uno de los destinos más buscados. Por lo menos acá, no sé en Argentina, pero acá en Estados Unidos es uno de los destinos más buscados. ¿Por qué vos creés que eso pasa por su...? Porque es exótico. ¿Sí? Es exótico. Japón es un país diferente, ¿no? A ver, China es diferente, Corea es diferente. Tendrán cosas en común al ser países asiáticos, pero son diferentes. Japón es muy particular, es muy exótico. Tanto con sus cosas buenas como sus cosas malas. Yo creo que hace que... Y más hoy en día con el mundo globalizado, como esa cosa de atención. Japón es como que hizo una conquista cultural al mundo. Así me gusta llamarlo. Japón exportó el anime, la cultura, la tradición, la historia. Entonces es como que llama la atención. Yo creo que también en los años 90, cuando Japón tuvo el boom económico, bueno, antes de los años 80, pero cuando empezó a desarrollar todas las tecnologías, mejorar tecnología, siempre estaba como en el futuro. Y creo que todavía el mundo tiene esa visión de Japón. Entonces quieren venir y experimentarlo. Pero yo siempre digo, es muy diferente venir de vacaciones, porque sí, Japón como destino turístico es una cosa, y otra cosa venirse a vivir. Las dos cosas están bien, pero son muy diferentes. Claro, uno ve como turista, ve lo que le quiere mostrar. Exactamente, exactamente. Cuando uno ve, por ejemplo, la infraestructura, los edificios, los rascacielos, la parte histórica, que está todo limpio. Eso lo ve uno cuando viene de turista. Obviamente cuando uno vive también, disfruta de la limpieza, de la infraestructura, de todas las cosas lindas. Pero después cuando uno está acá, ya es como, ¿a costa de qué? ¿A precio de qué, no? Entonces uno empieza a ver cómo es capaz la cultura laboral, cómo es la sociedad. Tiene sus cosas, no es una crítica, pero tiene cosas duras también. O sea, hay que trabajar mucho. Ellos también son bastante más, no voy a decir fríos, pero reservados. Reservados. Reservados a la hora de expresar sus opiniones, de hablar. Entonces si lo comparamos con la cultura latina, muchas veces eso puede llegar a ser un choque terrible. Y hacer que uno se sienta todo lo malo. Escuché que tiene uno de los índices más altos de depresión también por trabajo. Que lleva a situaciones extremas. Sí, la tasa de depresión es bastante alta y una de las razones principales es exceso de trabajo. Es más, Japón tiene una palabra para el exceso de trabajo, muerte por exceso de trabajo. Es Karoshi, o sea, está en el diccionario Karoshi, muerte por exceso de trabajo. Es muy interesante y también el tema de la salud mental. Hay muchos casos de depresión, pero no están diagnosticados porque no está la costumbre de hacer terapia o ir a psicólogo, psiquiatra. Eso es un problema también. Florencia, otra pregunta que te quería hacer, el tema de los tatuajes. Sé que es muy complicado en un tema del Japón. Bueno, es que acá los tatuajes están considerados como algo de la mafia, ¿no? Pero bueno, los tatuajes tradicionales japoneses son esos tatuajes grandes que están por los brazos, la espalda. Sinceramente, a ver, tengas un tatuaje grande o no, si venís de otro lado no está relacionado a nada. Y acá es bastante complicado, por ejemplo, el tema de ir al gimnasio. Si tenés tatuajes no podés ir al gimnasio, salvo que te lo tapes. Es decir, tenés que tener un tatuaje en un lugar muy escondido para que no se te vea en el gimnasio. Que es algo totalmente contrario a nuestras culturas. Generalmente, la gente que va al gimnasio, hoy en día todo el mundo tiene tatuajes. Es como algo súper normal. Después, la playa. Te pueden echar de una playa si tenés un tatuaje. Por más de que sea un tatuaje chiquitito. O sea, es muy fuerte. Lo he visto. Y después no podés disfrutar de los baños públicos. Acá todo el tema de los onsen son los baños públicos, los baños naturales. Y no podés ingresar si tenés tatuajes, salvo que te lo tapes. Y bueno, eso a muchos extranjeros les molesta. Porque para nuestras culturas es bastante normal. Y existe como un doble estándar acerca de los tatuajes. Porque si es como, si sos deportista, es como que está todo bien. Y podés ir al gimnasio con tatuajes. Pero si no sos deportista profesional, es como que te hacen tatuarte. Es raro. Igualmente, yo soy cedor de los All Blacks. Y vi que cuando fueron a Japón a jugar un partido y iban al gimnasio a entrenar, se tenían que tapar los tatuajes. Así que... Sí, bueno. Pero el Gold Shin, por ejemplo, es uno de los pocos gimnasios que acepta tatuajes. Si solo si tenés un tatuaje de 15 centímetros y te lo podés tapar. Cuando vinieron la gente del Mundial de Rugby, el Gold Shin dijo, aceptamos gente con tatuajes solo por el World Cup. Y le pidió perdón como a la gente que venía al gimnasio porque iba a venir gente con tatuajes. Es doble estándar eso. Pero sí, es verdad que se deben haber tapado por una cuestión de respeto. Sí, inclusive los All Blacks están todos tatuados. Sí, sí. Pero bueno, si están tatuados, tampoco tengan miedo de venir. Que la gente joven, la gente normal, no les va a mirar. A Messi no le dijeron nada. A Messi no le van a decir nada. Y me imagino que tampoco le van a pedir que se cubra el tatuaje si llega a ir a un baño. O sea, a la selección argentina no le van a decir nada. No, no. Tienen más tatuajes que... Tienen litros y litros de tinta. Tal cual, tal cual. Pero bueno, si alguien los ve, tienen tatuajes, lo más probable es que sea una persona mayor que asocie los tatuajes con la mafia. O con algo malo. Pero bueno, todavía hoy en día seguimos teniendo inconvenientes para hacer cosas como ir a un gimnasio o a un lugar y te tenés que tapar. Increíble. Pero bueno, estamos en 2024. Y hay otras dos preguntas. Varias preguntas que quiero hacerte, pero estoy pensando cuál para no sacarte mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo tratan a los extranjeros? Y la otra es, vos decías de la tecnología, mucha tecnología, pero también está la otra parte que es como lo muy tradicional. También uno tiene la imagen desde acá de que Japón es muy tradicional. Ve todos esos árboles, las casas como son. El respeto que hay, no sé, de los niños a los ancianos y viceversa. ¿Es así como lo es todo televisión? Es así. Sí, empezamos por el tema de la discriminación y después sigo por el tema del respeto y de cómo se mueven como sociedad. En términos de discriminación, sería una hipócrita si te digo que no hay discriminación. En mi caso yo nunca sentí discriminación directa por ser extranjera, pero conozco muchos casos en los cuales sí. Y uno de los casos es, por ejemplo, a la hora de alquilar. Hay muchos propietarios que no alquilan su propiedad a extranjeros, bajo la excusa de que la comunicación va a ser diferente o porque, no sé, por sus culturas. Por ejemplo, no sé, determinada gente de países, por ejemplo India, cocinan con muchas especias, entonces tienen miedo de que eso moleste a los vecinos. Tranquila que eso pasa acá. Ah, pasa ahí también. No, pero exclusivamente con la gente de, perdón, por la gente de la India, pero que exactamente eso pasa con el tema de las especias que se les pegan en las paredes y no se pueden sacar el olor. Lo escuché hoy, así que justo hoy. Sí, bueno, ese es un caso. Después la verdad, como por ser extranjero no sentí discriminación. Es verdad que, por ejemplo, cuando buscas trabajo, si sos extranjero y no hablas japonés, tus opciones van a estar más limitadas y es lógico que te discriminen, pero no te van a estar discriminando porque sos de tal país. Te van a discriminar porque no podés comunicarte en tu trabajo. Eso es otro tema. Después, hoy en día, Japón está experimentando un boom de turismo después de que se volvió a abrir al mundo post-COVID. Y no es que sea discriminación, pero hay muchos turistas que se están portando mal y que sorprende a los japoneses. Por ejemplo, todo el tema del distrito de las geishas, la ciudad de Kioto, en donde, para los que no saben, las geishas y las aprendices de geishas, las maiko, son mujeres trabajadoras. No son mujeres, a ver, cualquier persona es trabajadora, pero no son mujeres que tienen que ser fotografiadas o que vendan servicios sexuales, si se entiende. Y han sufrido mucho acoso, mucho acoso, y eso es como que ha elevado, ha traído a los periodistas a decir, no sé, que hay como acoso de los extranjeros a los geishas. Y en parte es verdad, pero bueno, también es como que se hizo bastante polémico, bastante más grande de lo que realmente es. Pero bueno, Japón, muchas partes de Japón están realmente colapsadas por el turismo, entonces mucha gente que no vio del turismo se siente molesta. Pero no es que discrimine a un país en particular. Y otra cosa buena. Vi el video de una que sacaba fotos a chicas. Sí, eso es terrible, eso es terrible, que la chica estaba caminando y se le pone al frente y le empieza a sacar fotos. O sea, eso es acoso en cualquier país, independientemente de si estás vestida de geisha, de maiko, o si estás usando su vestimenta tradicional. Porque también es un malentendido. Yo he recibido comentarios también al hablar de este tema de que las chicas que usan las yucatas o los kimonos, la vestimenta tradicional, están queriendo llamar la atención. Y es mentira, acá usan la vestimenta tradicional. Y la usan sobre todo en verano, hay un montón de festivales, van por la calle. Obviamente que si trabajas en una oficina no vas a ir de yucata, pues es incómodo. Pero se usa, se usa y se usa bastante. No es parte de su cultura. Sí. Pero sí, por favor. Como en cualquier país del mundo que tiene su cultura y la puede usar, no es que está llamando la atención. Vas a Bolivia y ves la ropa típica. Vas a Alemania y vas a ver lugares con ropa típica. Exactamente. Por eso. Pero igual, no, yo, a ver, hay discriminación pero no es terrible. Hay peores lugares, creo. Sí, lo hay. Sí, lo sé. ¿Cómo es el tema de la comida? ¿Estrañás a Argentina? ¿Volviste a Argentina? Uy, sí. Sí, vuelvo de vez en cuando. He vuelto como seis, siete veces. Voy de visita, ¿no? Y sí, se extraña la comida. Por favor, un buen asado. Unas mollejas, unas chinchulines. Mato por eso. Se extraña, pero bueno, también se come bien en Japón. La comida, la verdad, es muy buena en Japón. No me puedo quejar. O sea, estoy bien alimentada, ¿no? No sufro, no sufro. Pero no es comparado con un buen asado. No, no, no. Comparado con un buen asado, no. Ay, si bien acá está la carne japonesa, esa carne de Kobe. Pero no, no sé, no se puede comparar. O sea, hoy en día igual, yo cuando vine no había, pero hoy en día hay un montón de servicios que te mandan cosas a Japón. Entonces, si bien pagás un poquito más, te mandan yerba, te mandan dulce de leche, lo que quieras. Entonces, tampoco se extraña tanto. Sí, yo hago eso. Lo único bueno que no puedo pedir es el asado hecho, porque ir a como una palusa. O el helado. Claro, lo único. Pero las cosas que me pido los Don Saturo, o los bizcochitos, o para el mate, lo que sea. Pero bueno, hay cosas, hay servicios online. Después, otra pregunta que te iba a hacer. ¿Vos ahí, en qué ciudad estás actualmente? Yo estoy en Tokio. Tokio. Vos dijiste que vivías en otra ciudad antes que esta. Sí, viví en Chukuba. ¿Cómo es el tema de la movilidad? O sea, ¿es fácil moverse? ¿Necesitas un auto? Sí, no, no, no. A ver, ¿necesitas un auto si vivís en el interior de Japón, en un pueblo muy al centro? Pero realmente, si vivís en Tokio, Kioto, o alguna ciudad grande, no necesitas auto. Yo estoy acá hace 11 años sin auto. Y, a ver, no lo necesito. Ahora que tengo familia, es como que pienso, bueno, ahora vamos a sacar el carnet para poder alquilar un auto e irnos un fin de semana al bosque, a acampar, a la playa. Pero si te moves dentro de la ciudad, no lo necesitas, pues los trenes son puntuales, tenés conexiones que van a cualquier lado, tenés colectivos, tenés... La verdad, el servicio está súper bien desarrollado. O sea, tener un auto e ir a trabajar en auto es impensable. El CEO, el presidente de mi empresa, va en tren. O sea, no... Me imagino que el servicio es de primera. Es impecable, es impecable. Es más, ves a todo el mundo. Capaz en Argentina no verías, ves gente de diferentes ingresos. Ves capaz a la japonesa con la carterita de Louis Vuitton, los zapatos caros, que decís, bueno, capaz tengo un poder adquisitivo bastante alto. ¿Qué hacen andando en tren? No, pero acá es re común. ¿Por qué irías a sufrir en auto? ¿Por qué? Esa es la mentalidad que tienes. Sí, totalmente distinto que acá. Totalmente distinto. Por otro lado, ¿conocés a más argentinos ahí? Uy, sí. Sí, hay muchos argentinos. Conozco bastantes. No hay muchos, pero estoy bastante metida en todo lo que es la comunidad de argentinos en Japón. Desde que llegué, soy parte de un grupo de estudiantes y profesionales que se ayudan mutuamente. No dependemos de la embajada argentina, pero tenemos comunicación directa con lo que es la embajada. Y sí, siempre me entero de la gente nueva que viene, especialmente a estudiar. Y después ahora, con todo lo que es el blog, tengo un montón de contactos que tienen interés en venir. Y un montón de gente que está en Japón por Working Holiday. Sí, me encanta. Me encanta seguir manteniendo el lazo, obviamente. Sí. Aparte, si vos mantenés el lazo con argentinos ahí, en cualquier cosa que necesites, o siempre hay un argentino que te pueda dar una mano, o bueno, necesito esto. O estoy viajando a Argentina, o lo que sea. Sí, obviamente. Te llevo esto. Sí, eso pasa acá también. Ya para ir terminando, sé que estamos en distintos horarios. Y encima, justo en este momento, para gente que no sabe, estás jugando a Argentina contra Ecuador. No sos muy futbolista. Sí lo soy, pero también me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho el trabajo. Ah, bueno, bien, bien. O mi hobby, más que nada. ¿Algún consejo que le quieras dar a aquellos argentinos que quieran ir, o de Latinoamérica que quieran ir a Japón? ¿Algún consejo para que, digamos, no hagan esto porque no les va a ir bien, o no cometan este error? No, pues tampoco quiero darles la imagen de que los japoneses son superiores, o no, 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 no quiero que piensen eso. Pero si vienen a vivir, vienen con intención de vivir, les pido que abran su mente y sean muy pacientes con ustedes mismos a la hora de aprender el idioma. Porque salvo que tengan una facilidad increíble, que he conocido a varias personas que han aprendido a hablar japonés en un año, y bueno, con gente que para mí es genia, les va a llevar tiempo y tienen que ser muy pacientes. Después, nada, que vengan, disfruten. Japón está super abierto al turismo y sean respetuosos. Capaz me hagan mucho ruido en los trenes y no tiren basura. Eso. Guárdense las cosas porque no hay muchos tachos, no tiren basura. Y la van a pasar bárbaro. Japón es un país muy lindo para venir.